La comunidad de Domono, de la Parroquia General Proaño, se sumó a las poblaciones rurales del Cantón Morona en contar con Internet gratuito, proporcionado por el municipio del Cantón Morona, institución que ha invertido no solo en los equipos para la conectividad, sino también en la implantación de esta torre para poder ofrecer este servicio. En el acto inaugural estuvieron presentes las autoridades locales y cantonales. Los equipos instalados para la conexión de Internet son de última tecnología, de trabajo industrial y de un alcance de cobertura hasta de 200 metros a su alrededor para que todos los habitantes de esta hermosa comunidad de Domono puedan estar conectados y hacer uso de las tecnologías, un servicio que además permitirá desarrollar las capacidades de nuestros estudiantes en su educación, acortar distancias con nuestros seres queridos, familiares y comunicarnos en cualquier parte del mundo, entre otros beneficios que nos brinda el acceso a Internet. invitarle al ingeniero Freddy Villamagua, director del TIC del municipio de Morona, quien nos brindará las palabras de bienvenida y a su vez una explicación del proyecto de Internet gratuito para todos. Hoy son 21 comunidades que tienen Internet y Domono no podía quedarse a un lado. Hemos instalado una torre de 24 metros porque el alcalde me ha pedido que esta comunidad sea beneficiada y así lo hemos hecho, hemos hecho un esfuerzo, son equipos de última tecnología, equipos industriales con la capacidad de dotar Internet a la juventud y a la adolescencia y a las personas que trabajan, que emprenden, aquellos que quieren llevar sus negocios de lo tradicional también a lo virtual. Aquí estamos llevando adelante proyectos. La voluntad política del señor alcalde y el trabajo esforzado de un grupo de personas ha permitido que hoy estemos con ustedes diciéndoles Domono ya tiene conectividad, Domono ya tiene Internet, Domono está conectado. Ingeniero Franklin Galarza Guzmán, alcalde del Cantón Morona. Es como dice Freddy, esto no es nuestro. El señor presidente sabe que eso no es nuestra competencia, pero pusimos en la propuesta de campaña dar Internet a las comunidades y en la pandemia tanta falta que nos hace el Internet, que nos hizo el Internet, o no. No había cómo salir. Entonces por Internet por lo menos nos comunicábamos con la familia, sabíamos qué estaba pasando. Pero quiero decirles ahora que ya estamos inaugurando o que vamos a inaugurar el Internet aquí en Domono, yo quiero decirles dos cosas, que no se olviden, que no hay imposibles. que el Internet es un elemento básico, primordial para el desarrollo, no sólo para que los guaguas hagan los deberes, porque hoy, ¿cómo reciben las clases nuestros hijos? ¿Cómo hacen los deberes, las tareas nuestros hijos? O no tendrían que irse al pueblo, al punto más cercano, a Probaño o a Macas. La preocupación del padre de familia, ¿a qué horas me trae el guambra? Ya llegará. Y no sólo la preocupación, es que esto también cuesta. Cuesta el transporte, cuesta el Internet y el tiempo tan escaso de estar pendiente de los guaguas, o no. Pero el Internet no es sólo para los niños, para los padres de familia. El Internet es para todos. El Internet nos comunica, nos conecta, nos acerca. Nosotros tenemos a disposición en este momento. Desde allí, hasta esa casa, hasta esa casa, 200 metros a la redonda, van a tener Internet. Para conectarme, para iniciar mi intervención, me conecté con Internet, con un canal de televisión, nítido, la señal del video. Así que, este es el momento de compartir con ustedes la alegría de entregarles un Internet de buena calidad, gratuito, gratuito, en Domono. Señor Armando Aucay, presidente de la comunidad Domono. Realmente, me siento orgulloso de contar con esto. No deseado, porque realmente era bien difícil, porque teníamos que subir una torre de 24 metros, pero hoy contamos, gracias al apoyo del señor alcalde, que él dijo, sí vamos a poder, Armando, y hoy estamos inaugurando este evento. Señor alcalde, muchísimas gracias. Y al señor presidente. Gracias, señores. Invitarle al ingeniero Marco Jaramillo, presidente de la Junta Parroquial de Proaño, quien nos acompaña también esta mañana. Es un gusto poder ser partícipe de este evento histórico, para las diferentes parroquias del Cantón Morona, y mucho más, para la comunidad de Domono, que pertenece a la parroquia de General Proaño. Agradecer al señor alcalde por esa voluntad de incluir a la comunidad de Domono dentro de este proyecto de dotación de Internet a las 21 primeras comunidades a nivel del Cantón Morona. De igual manera, al ingeniero Freddy Villamagua, por ese trabajo que ha venido desarrollando con el objetivo de brindar este servicio. Vamos a proceder a cortar la cinta para dar por inaugurada justamente el Internet gratuito aquí en la comunidad de Domono. Después de los discursos, se procedió a probar el funcionamiento del Internet en una pantalla plana, y para la alegría de los moradores, funcionó perfectamente conectándose con Expresa Temorona Santiago en Facebook. Ahora, a usar de manera positiva esta herramienta, dijo el alcalde. Hay una gran responsabilidad, que nuestros hijos no queden nomás con la cuenta abierta para que utilicen el Internet como quieran. Hay que controlar contenidos y controlar horarios. Nuestro compromiso es que utilicen para bien. Desde la comunidad de Domono, Sandra Marleni González, Expresa Temorona Santiago.